Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y estamos Wow, justamente ahorita en vivo estamos analizando las compras que posiblemente vayamos a hacer en Cyber Weekend, para empezar, inicia hoy, va a durar una semana, entonces no hay necesidad de que vayan a rushear y vayan y ay quiero todo, 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 ok vaya que tiró la casa por la ventana que acabamos, son un montón de ofertas, les aclaro un poco en resumidas cuentas si tu quieres conseguir el título de valiente al haber hecho solamente una pasada al necropolis si o si vas a tener que gastar 500 dólares, ok como va a ser esto, vas a tener que comprar los 4 odines que ustedes pueden ver acá, nos van a dar fragmentos de alfa de 4 estrellas y eso agregado también al odin que se puede comprar en la página web de Kabam, ok entonces ahora se los voy a enseñar, esta es la página web en la página web ustedes pueden comprar un odin de Paragon les van a dar 22.800 fragmentos y justamente con eso sumado a los 4 odines que ustedes pueden comprar en la tienda del juego pues van a poder formar 2 catalizadores alfa de 4 estrellas entonces, ¿dónde van a conseguir el tercero? el tercero lo van a conseguir ya enteramente después de haber gastado 15.000 runas en la tienda de mercado subterráneo aquí en el lote de aspirantes superior 2 pueden encontrar el alfa de 4 estrellas entonces recuerden que van a poder conseguir 3 catalizadores alfas de 4 estrellas en todas estas compras pero necesariamente necesitan 500 dólares para gastar siendo Paragon entonces, está caro, está caro volverse valiente si ustedes solamente le han dado una pasada a Necrópolis entonces, mi recomendación yo creo que les saldría más barato sinceramente pasar Necrópolis al 100% para volverse valiente en caso de que ustedes no quieran comprarse todos los odines o no tengan los suficientes recursos para comprarlo porque estamos hablando de 500 dólares 500 dólares, al menos en mi país tú vives tranquilamente un mes entonces ese es el problema otra cosa que agregar las ofertas de Paragon y las ofertas de valiente no cambian como les había mencionado yo anteriormente en los streams les decía todas estas ofertas que ustedes pueden ver cartera de Peter Parker botín de Starlord maletín de Tony Stark tesoro de Pantera Negra Odín y el arca de Odín de Relicario no cambian son absolutamente iguales lo único la única diferencia que cambia para los que ya somos valientes en mi caso es que yo ya tengo esta oferta desbloqueada y la puedo comprar siempre y cuando yo gaste 15 mil runas en el mercado y yo ya sea valiente ok son las restricciones que tengo entonces yo ya puedo comprar esta oferta pero tengo que gastar primero 15 mil runas y aparte hay otra tienda de valiente en la página web que de hecho les voy a enseñar a continuación también es esta mera que ustedes pueden ver aquí la oferta de valiente que tengo yo desbloqueada es esta que es por dinero por 90 dólares me llevo una gema de rango 1 a rango 2 un cristal titán y 5 millones de oro eso es lo único extra que los valientes tienen como ofertas tanto oferta de runas como oferta de dinero en la página web es la única diferencia entonces no se están perdiendo de mucho si ustedes son Paragon y quieren volverse valientes entonces piénsenlo bien antes de volverse valientes si ustedes realmente quieren gastarse esos 500 dólares obviamente les ayudaría mucho a su cuenta pero recuerden que con el tiempo todos estos premios van a irse devaluando poco a poco y pues van a ir perdiendo el valor entonces ahora si lo más importante que vamos a hacer con mi cuenta amigos como ustedes saben nosotros tenemos farmeados casi 24 mil runas ok entonces tenemos 23 mil runas a disposición para gastar y podemos comprar varias cosas yo ya estuve analizando más o menos que ofertas son las mejores en mi opinión del lote de aspirante hay 3 entonces la oferta que para mi vale la pena al menos para mi cuenta es esta el lote avanzado el lote de aspirante avanzado 1 ¿por qué? porque me va a dar 4 catas y medio de clase de 6 por 3 mil runas recuerden para que tú vayas desbloqueando ofertas en el mercado subterráneo tienes que ir gastando runas las únicas ofertas que tengo desbloqueadas son las primeras 5 entonces para que yo pueda comprar cualquier lote de aspirante mayor tengo que gastar con primero 5 mil runas en el mercado para que se me desbloqueen estas hasta la lote de aspirante mayor 4 y para que se me desbloquee el lote de aspirante superior tengo que haber gastado 15 mil runas entonces esos son los los el gasto de runa que tú tienes que hacer forzosamente si quieres desbloquear más ¿ok? entonces como les venía diciendo para mí el que más vale la pena de todas estas 5 ofertas sinceramente es el lote de aspirante avanzado al menos para mi cuenta tal vez para alguno sea mejor el lote de gema de ascensión que te dan un rango 5 y 100 polvos por 5 mil runas ya con eso desbloquearías ya la segunda parte entonces igual el que para mí vale la pena yo creo que es el de este de aquí que es el lote de aspirante avanzado 5 en total voy a conseguir 4 catas de esto la verdad son muy buenos por 2 mil runas entonces yo al hacer el gasto de 5 mil runas voy a conseguir puros recursos para subir luchadores entonces yo en eso me voy a estar enfocando ahorita así que pues bueno vamos a comenzar para que vayamos desbloqueando todo pero si es cierto antes vamos a checar que es lo que necesito porque tenía varios rank ups pensados por hacer entonces quiero subir a mi sunspot que de hecho tengo mi deck a rango 2 yo creo que voy a enfocarme ahorita a formar los catalizadores mutantes y después yo creo que voy a ir por científicos porque quiero subir 2 2 científicos más ahorita tengo para subir a 1 entonces vamos a enfocarnos ahorita en mutantes y después vamos al catalizador del del científico entonces vamos a comprar primero esto son los 3 paquetes ya gasté 3 mil runas vamos a formar 2 mutantes ahí formé 1 vamos a formar no cometan ese mismo error amigos pensé que todos iban a ser selectores y no todos son selectores ok me falta medio cata ok el paquete que compramos nos da 3 cristales aleatorios ok y este cristal nexo es el cristal nexo que nos dieron por el varón simo ok nos podían dar el varón simo bueno nos dieron a la bruja la vamos a duplicar porque ya está por 200 y veamos aquí debo de tener los cristales de clase que compré por el paquete de estas 3 mil runas ok veamos veamos aquí están entonces son aleatorios los cristales ojalá me salga mutante o científico que es lo que más quiero se me había pasado ese punto pensé que todos eran selectores se me fue se me fue el rollo bueno vamos a ver conseguimos un científico no hay problema todo lo demás los selectores lo podemos conseguir el otro y bueno formamos el tercer cósmico no está mal por 3000 runas haber conseguido 4 catas y medio de los cuales 3 eran random y 1 y medio aleatorio perdón 1 y medio tú escogías está muy bien entonces ahora yo aquí podría tal vez escoger el del selector de grado 6 para conseguir ya mi cuarto catalizador mutante pero me voy a esperar porque probablemente compre una que otra oferta en la tienda entonces ahorita me conviene sinceramente esto porque voy a necesitar tanto alfas como básicos de 6 no sé si vaya a poder conseguir todos y me llevo 100 de polvos primordiales entonces está bien vamos a gastar las 2000 runas no estoy tan interesado en conseguir ahorita esquilas de titán porque no sé si vaya a formar para algunos entonces yo ahorita ya desbloqueé la segunda parte de el mercado subterráneo entonces vamos aquí regresamos y vean vieron se desbloquearon la segunda tanda como ya gastamos 5000 runas se desbloquea automáticamente la segunda en este lote tenemos un cristal de lealtad que para mi está muy caro sinceramente por 5000 runas una probabilidad de que te den algún luchador que está en el pool de los créditos de alianza que vale millón y medio el cristal en mi opinión no vale la pena el liso es de grado 6 no vale la pena nada más te lleva 100 polvos y un cristal sinceramente por 5000 runas no lo vale este segundo paquete te dan 8000 esquilas de titán te dan 28500 fragmentos de alfa de grado 4 que se necesitan para el tercer rango 4 pero como les dije si ustedes tienen pensado comprar los 500 perdón las 5 arcas de odin no les vale no vale la pena comprar esto a menos que quieran guardar esos fragmentos de alfa de grado 4 que quien sabe cuando se vayan a poder utilizar entonces todavía lo estoy pensando no sé realmente si voy a comprar ese creo que voy a comprar este porque este vean me da 4 selectores de grado 6 me da 100 polvos más voy a poder subir otro rango 6 me da 6 catas de cada uno me da 3 catalizadores de grado 5 lo cual es esto cuando tienes una cuenta grande suelen escasear son escasos y en el último te dan una gema al despertar de grado 6 un exo del abismo del 6 de 6 estrellas no lo vale la verdad 200 piedras singulares esto es más como para gente que todavía son paragon en mi opinión luchadores del 2019 20 y 21 puedes conseguir ir a hercules si quieres puedes no sé si egon entra dentro de este selector entonces esta oferta sinceramente mi opinión no vale la pena aunque vale 2500 runas yo creo que me voy a ir por este lote de aspirante mayor porque dan buenos catas aunque me estoy me está causando un poco de conflicto este porque no sé si vaya yo a comprarme los 5 dines es mucho dinero amigos es mucho dinero entonces yo creo que me voy a ir mejor por este voy a conseguir los si me voy por este consigo los alfas de consigo este que me hace falta ya tengo 4 y tengo 3 más para escoger ok entonces yo creo que me voy a ir directamente con puro científico amigos con eso formaría ya 8 entonces podría subir si voy por científico es que tengo en mente subir varios científicos sobre todo porque los científicos van a ser brutales en este meta de temporadas de VG's entonces vamos con 8 catalizadores científicos en total ya tengo para subir mis 2 y voy a necesitar muchos básicos muchos básicos entonces a ver vamos a agarrar mutante también porque no tengo muchos 2 mutantes vamos a agarrar uno más y vamos con ISO este ISO da igual la verdad ya tenemos todo para subir a nuestro Sunspot igual a rango 2 ojalá lo pueda despertar pronto bueno ahora ya se nos desbloqueó la última tienda chavos ok la última tienda uy pequeño spoil de la siguiente guerra eh achis achis se supone que ya gasté 15 mil no bueno este ya debería estar desbloqueado ok no voy a comprarlo todavía bueno de hecho si el lote de aspirante que yo les recomiendo si ustedes quieren un rango 3 es el lote de aspirante superior 2 porque dan un cata entero ok entonces aquí puedes comprar 4000 esquina de titán y un selector de cristales de 7 estrellas ok creo que todavía llevo ah si es verdad llevo si llevo 10 mil runas gastadas apenas chavos voy a tener que comprar el lote de aspirante mayor si porque creo que ninguno vale la pena si voy a tener que comprar este voy voy a guardar esas 28 mil 500 si voy a tener que hacer esto amigos hay una pena una pena vamos a tener que comprar este este no lo quería comprar sinceramente pero ya ahora si se nos va a desbloquear el último paquete y ahora si ya que gastamos 15 mil runas ya tenemos desbloqueado los últimos 4 chavos ok estos y el que realmente me conviene más es el lote de aspirante superior 12 entonces voy a tratar de conseguir runas para comprar este pero todavía no lo voy a comprar porque si se fijan como ya gasté 15 mil runas ya se me desbloqueó el lote de aspirante valiente y este si vale la pena amigos me dan otro rango 6 un cristal del titán de 7 estrellas una gema de ascensión de rango 5 la verdad lo voy a comprar amigos entonces compradito nos quedan 2800 runas ya no puedo comprar este pero estamos muy cerca de conseguir las 3000 runas entonces vamos a ver que tanto más podemos comprar en la tienda por lo pronto estas son mis elecciones gastamos un total de 21000 runas si 21000 runas y vamos a gastar 3000 runas más al menos si no llego a comprar ningún paquete de odin con oferta de dinero pues al menos voy a estar cerca de otro rango 3 voy a estar a la mitad prácticamente porque si se fijan bien ahorita vamos al grado 4 ya tengo la mitad de 1 ok cuando compre la otra que son 3000 runas eso lo puedo conseguir haciendo arenas voy a conseguir 1 y medio en total entonces esas son mis compras chavos la apertura todavía voy a guardarlo por el momento porque todavía no sé que si voy a comprar más ofertas o todo porque me gustaría si llego a comprar ofertas abrir todo de ojalón hacer otro video y pues por el momento para que ustedes sepan que es lo que yo compré en el mercado de cyber wiki en el mercado subterráneo estas fueron mis ofertas que compré y les digo voy a comprar nuevamente también esta oferta de aspirante super lord todos chavos así que pues bueno esto es todo por el momento ahora si de lo que es el cyber weekend todo lo que logramos comprar por el momento ojo me falta comprar dos tesoros de pantera negra que tengo pensado comprar que voy a conseguir algunos recursos pero o sea pero en esas ofertas básicamente son puros rank ups ok que son en los tesoros de pantera negra entonces que fue lo que compramos en su totalidad amigos compramos tres arcas de odin una arca de odin en la web store entonces fueron cuatro arcas de odin y ya he comprado un tesoro de pantera negra de la web store entonces en total hemos gastado 450 dólares tengo pensado comprar dos paquetes más de tesoro de pantera negra lo cual va a ser 100 dólares más entonces van a ser un total de gastos 550 y tal vez me llego a comprar el último arca de odin eso todavía lo voy a pensar muy bien a ver si me conviene entonces por el momento ya compramos todas las ofertas chavos y bueno al menos las que yo tenía pensado bueno compré más de lo que tenía pensado por eso en el título y en la miniatura van a ver que me volví loco amigos porque no tenía pensado comprar tantas cosas en cyber weekend recuerden teníamos 23.000 runas en el video si ustedes vieron el anterior ya saben que he comprado varias ofertas les voy a dar una actualización de todo lo que compré compré el lote aspirante el lote de aspirante superior 1 2 3 y 4 este incluso podías comprar 2 entonces estamos llenos de recursos por el momento solamente me hizo falta comprar el lote de aspirante mayor 4 el lote de aspirante mayor 1 el lote de aspirante avanzado 4 y el lote de aspirante avanzado 2 si yo llegase a comprar todo ojo disclaimer si llegase a comprar todo o si ustedes llegan 5.000 8.500 13.500 más 5.000 18.500 runas más que tendría yo que gastar en el mercado si gasto 18.500 runas más voy a poder recibir una oferta que nos van a dar la opción de recibir un luchador destacado bueno un tropichamp vamos a poder decidir entre tanos jessica jones visión wiponex de 6 estrellas y un selector de luchadores de 7 estrellas el mismo selector que dan en el abismo de leyendas que tú elegís cualquier luchador de 7 estrellas disponible hasta el momento de los luchadores de 7 estrellas del primer pool podría conseguirlo entonces vale la pena en mi opinión no yo creo que de las ofertas que compré escogí las mejores entonces 18500 runas para conseguir un selector de 7 estrellas el que yo quiera no vale la pena sinceramente prefiero guardar las runas para diciembre el evento del banquete que igual obviamente es bastante recurso que tienes que dar entonces bueno dicho esto chavos en total recibimos muchos recursos para rank cups ya tenemos un total de 24 básicos 25 alfas creo ya tenemos 3 alfas lo cual ya podemos subir a un luchador a rango 3 ojo ya podemos tener nuestro tercer luchador en rango 3 de 7 estrellas que era básicamente mi plan tratar de conseguir ese tercer luchador en rango 3 que me va a poder diferenciar entre gente que no llega a gastar ofertas en este evento entonces en el tema de recursos estamos super bien conseguimos un total de 30 millones de oro aproximadamente porque tenía yo 22 23 millones de oro más o menos entonces conseguimos bastante oro en todas las ofertas que compramos y ahora vamos a enseñarles lo que tenemos para abrir chavos no es mucho pero es algo significativo ok para empezar un cristal mutante de 7 estrellas 3 cristales perdón 4 cristales de 7 estrellas normales y 4 titanes wow un total de 9 cristales que vamos a abrir y y bueno a ver déjenme verificar que no tengo más cristales por abrir creo que no creo que es todo en efecto es todo no tenemos nada más entonces primero vamos con el cristal mutante porque escogí cristal mutante chavos tengo domino bishop sunspot sin duplica de 7 estrellas en este cristal están estos luchadores entonces los puedo conseguir hay muchas posibilidades de que duplique a cualquiera de esos o incluso si llego a duplicar a gambito no estaría yo triste porque eso incrementaría mi prestigio entonces tenemos de prestigio actualmente 20.840 en total vamos a ver lo que más quiero amigos sinceramente la verdad sunspot quiero duplicar a sunspot y en segundo lugar sería bishop ya en tercer lugar como premio de consolación domino por favor uno que yo ya tenga por favor comencemos esto con el pie derecho quédate ahí no a a a estuvimos cerca amigos cerca o sea sauron es bueno amigos no lo valentiendan es bueno pero que coraje que coraje que nos quedamos a uno de duplicar a sunspot por fin bueno no pasa nada tenemos 4 intentos más en estos 4 intentos de cristales de 7 estrellas nos pueden dar también a sunspot entonces vamos a ver que nos dan chavos uff uff por lo menos me gustarían luchadores ya sea que no tengo o duplicar luchadores que ya tengo nuevamente los mutantes que mencioné me gustaría duplicarlos me gustaría conseguir a shuri por favor shuri de una vez yo sé que no la escogí en mi cristal selector pero porque me beneficiaba más escoger a killmonger sinceramente la duplica de odin estaría buena no la ocupa pero estaría sexy la verdad korg 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 bien wey a korg ya lo tenemos amigos quiere decir que vamos a poder subirlo a rango 2 por el momento y en rango 2 amigos es un tanque buenísima comenzamos bien excelente excelente está bien les digo yo a korg ya lo tenía amigos yo ya lo tenía al korg entonces uff una locura amigos está bien está bien perfecto vamos ahora con el segundo me gustó esa duplica uff más duplica en mi hulk no estaría mal lo tenemos en rango 3 a él ya entonces no estaría mal sinceramente vamos a ver venga venga la duplica de la tumba sería increíble no 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 wey duplica también de spider wey amigos o sea está bien pero ah podría ser opción de defensa ahora eh no estaría mal ojo no estaría mal vamos a echarnos para atrás porque no me gustó ese spider wey un F uno bonito uno feíto dos luchadores que no quería por el momento korg no lo quería pero o sea tampoco lo quería pero estoy satisfecho con ese resultado porque es duplica de korg ya hace daño con las espinas entonces vamos a ver duplica también de mi war machine amigos que horror han estado bien feos estos cristales amigos no lo puedo creer no lo puedo creer amigos esto 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 no me está gustando ven esto no me está gustando ven por favor wey cerremos con broche de oro estos cuatro cristales wey por favor si 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 lo huevo wey si wey bien wey bien 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 este si o si se va a ir a rango 2 también amigos este se va a ir a rango 2 definitivamente wey perfecto wey de hecho tengo varios planes con Wong amigos que se viene exploración de necrópolis con Wong aunque ya lo hayamos pasado quiero darles contenido con Wong para que vean que Wong es una delicia de luchador sobre todo para necrópolis no esperábamos a Wong tampoco no lo queríamos pero la verdad es increíble incluso en VGs puede llegar a ser bueno así que bueno fue una rescatada tuvimos dos malos y dos buenos diría yo ok bueno ahora si vamos a comprar los cristales titanes chavos uff son cuatro cristales titanes chavos de estos titanes amigos quiero a Juggernaut Juggernaut es el que está en el top de la lista amigos top de la lista quiero a Juggernaut quiero la duplica de Silk quiero la duplica no al chanchito no ocupa duplica quiero Juggernaut Silk Photon estaría muy buena y esa podría llegar a ser en nuestro próximo rango 3 porque ni ocuparía duplica la duplica de Warlock me encantaría porque ya tenemos a Warlock recuerden entonces si salen esos cuatro tal cual como los mencioné voy a ser la persona más feliz amigos entonces vamos a ello chavos se viene el primero estoy muy tenso amigos estoy muy tenso amigos estoy muy tenso voy a dejar que este pare solo amigos voy a dejar que pare esto tres intentos más después de esto eh Juggernaut por favor Juggernaut por favor por favor por favor Photon a huevo si wey a la huevo ahora la duplica papá ahora la duplica papá pepe super saiyajin a huevo de aquí no me salgo porque salió primero la más god a huevo vamos segundo estamos 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 calentando motores amigos ahora se viene Juggernaut amigos se viene Juggernaut se viene Juggernaut venga mencioné cuatro luchadores no lo voy a volver a repetir wey a huevo no mames wey no mames wey no mames wey no mames wey que no wey no amigos esto es cine wey esto es cine puro amigos solo nos falta dos luchadores que quiero duplicar y ya me siento satisfecho no me importa lo que me den amigos no me importa lo que me den wey increíble wey me voy a voy a perder mi garganta aquí si ya me estaba recuperando la tos la voy a volver a recuperar chavos no puede ser wey a la bestia no puede ser wey no puede ser wey venga 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 ya tenemos al rango 3 ya tenemos al rango 3 amigos que esto es mas que cine wey mas que seo wey what toda la mala suerte estuvo en los cristales normales amigos wow wow what no puedo salirme de aquí amigos lo lo único que nos falta amigos es silk silk es la última wey es la última que falta wey esta bien no pasa nada nuevo crossbone sigue siendo bueno entonces una locura amigos no lo puedo creer wey no lo puedo creer amigos esto tengo que incluso sacarle captura amigos un momento de silencio amigos esto es cine puro para los que me siguen desde hace tiempo ustedes saben que por haber quedado en segundo lugar en el torneo de vancouver en el battle and roll escogí yo luchador en el selector a juggernaut por fin logramos conseguir la duplica amigos y no solo eso wey fotón no la teníamos nos la dieron y la duplicamos wey y como cereza del pastel ahí de que de por si a mi no me gustan las cerezas en el pastel un crossbones de chill amigos que mas puedo decir wey oye no nos dan no nos dan esquirlas por duplicar a los de 7 estrellas ah si nos dan si nos dan ah ah bueno ya iba ya iba ya iba a enojarme un poquito wow esto es una locura amigos wow cine puro amigos me gustaría subir a los luchadores de una vez pero me voy a tardar mucho se va a alargar muchísimo el video entonces esto es lo que tenemos actualmente amigos ok voy a filtrarlos por habilidad singular estos son los luchadores que tenemos duplicados amigos logramos vean teníamos muy pocos luchadores sin duplica duplicados perdón entonces duplicamos a juggernaut que ya tenemos todo para rango 2 duplicamos a wonk que se va a rango 2 también duplicamos a cork que posiblemente se vaya a rango 2 también duplicamos a fotón y la conseguimos wow no reconozco mi cuenta amigos no reconozco mi cuenta es una locura entonces esperen esperen los próximos videos los próximos streams de bgs amigos la voy a romper yo creo porque tenemos luchadores a a discreción es una locura no me esperaba conseguir la duplica de juggernaut amigos sinceramente me alegra más haber duplicado a juggernaut que conseguir a fotón pero fotón es increíble entonces muy posiblemente sea mi próximo rango 3 spoil si o si va a ser mi próximo rango 3 entonces amigos si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like revienten este botón de like amigos creo que se lo merece fue CEO es cine puro todos los hashtags que se les ocurran y pues bueno compartan el video suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más amigos no puedo esperar para empezar a utilizar estos luchadores así que sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye